Sofie Sofie no tiene mucha relación con él porque es que no se puede dar mucha relación con Sofie porque es cerrado claro, es una persona muy muy con un mundo muy interno, muy interior es difícil de llegarle porque está... es como... tiene una idea que vive en el orgasmo porque eso sería cerrado pero es una persona que está continuamente digamos prendido a sus vivencias a sus vivencias personales de cómo él vive una cosa cómo escucha una canción y después se queda mascullando esa canción que escuchó, se habló es una personalidad compleja Sofie como se nota por su obra su obra, si es una obra extraordinaria un tipo con una sensibilidad maravillosa muy gran músico y además un tipo que tiene la misma estética esta que hablábamos era cuando yo fui a... que era la misma barra era la misma barra se hicieron muchas cosas juntos después ya no después él trabajó con otros directores y Sofie pero por ejemplo hasta 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 creo que creo que fue posterior a hasta 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 por ejemplo como 20 años marcaron toda una época de de que como que indicaron el lenguaje teatral él hizo como una especie de una especie de de hola de el acto del ¿no? como le dicen tiene de un poco metido en la comedia musical eso fue lo que hizo Prince y entonces claro eso fue toda una innovación que lo que hacían era era medio musical y ellos como que llegaron a una profundidad de trabajo que era inédito en esa época, estoy hablando de los 60, 70, 80, 70 quizás también, o 20 años creo que es un trabajo. Bueno, específicamente de tu trabajo, ¿de qué manera trabajaste con el propio medio para la organización de musicales? Orgambide era un ser muy querible, no me lo extraño todavía, porque era un tipo fabuloso, era tremendo, era muy gracioso, era un tipo de teatro sin duda, porque él hacía todo, él escribía los personajes, pero él que los hacía, cuando estábamos trabajando de la grabar y así, y así era el personaje, era una cosa que se quería morir por él, pero era tan gracioso. Bueno, y también era una especie de pista cero, también en aspectos personales muy divertidos, porque antes de enfermarse, fumaba demasiado y tumbaba el corazón, creo que en medio de la primera temporada de él. Claro, pero antes cuando hacíamos la grabar y le agarraba, vendía un cigarrillo, se olvidaba, vendía otro, después vendía otro, me quedaba cuando tenía cuatro cigarrillos vendidos, me quemaban al fuego, me dijeron, Pedro, ¿qué estás haciendo? Y hacía cosas así, me acuerdo que tendía los fósforos y salía la cabeza, el tío, me quedaba en acción, quemaba el piano. Sí, era un personaje, era una especie de Peter Ceren, porque él estaba siempre en su mundo, ¿no? Estábamos trabajando y decíamos, miren acá está en esta canción, ¿qué seré, qué hacer los otros? Quimaba todo. Pero era muy interesante su altura, su estética, su altura intelectual, que era muy interesante atrás de esa aparente ingenuidad es porque escribió si yo fuera como ellos si yo fuera como ellos es una canción la construcción que tiene es extraordinaria porque es una canción revelación de la personalidad o sea es una canción que desarrolla un germen en el cual este individuo que en ese caso es Eva llega a plantearse a partir de sus experiencias personales llega a plantearse yo soy esto esto es lo que yo les voy a hacer es muy difícil de armar eso en una canción el resultado fue muy bueno obviamente cuando en el momento en el que esta persona hace la destrucción de su persona de su personalidad claro cuando está todo llevado para ese lado hacia el momento de la desinición se arma como un un carro de combate el teatro se cae se arma se arma realmente un tema muy especial con esa canción y eso lo hizo lo hizo él con una gran con un gran conocimiento del idioma y con un gran conocimiento del teatro hicimos muchas cosas con Pedro yo hice muchas cosas con Pedro en el teatro musical Eva es una de ellas pero estuvo en medio de la nueva versión de Eva la Dulce y el resto de la mujer del año y luego bueno y después antes de el resto de la mujer del año hicimos una obra que podíamos hacer se llama La cantante rusa que fue la última inédita en realidad La cantante rusa la música musicalmente no es fácil porque la música musical no los letristas normalmente son de músicos también porque si no no es imposible no tienen idea de la musicalidad no sale no corre realmente lo que la gente puede pensar es que después poner música hasta un calendario no es tan así o sea no él tenía un tipo que hacía a ver él tenía musicalidad también porque tenía una práctica él hacía publicidad y el que hace es inglés claro eso es el 30 eso es el 30 entonces le dice bueno ahora vamos a hacer consignes sobre cuatro cuatro L no 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 entonces se acostumbran a que funcione sintéticamente en menos de un minuto la música con la letra y que se fusionen y que realmente impresionen es una práctica él estaba acostumbrado a eso y cuando empezó a trabajar en canciones nuevas yo entendí que era muy fácil trabajar con él porque tenía muchísimas musicalidades no solamente es armar las rimas las canciones a veces hay rimas normales y hay rimas internas también las rimas internas son más complicadas el tipo para concebir rimas internas tiene que ser realmente una especie de poeta el letrista es un poeta no es una rama menor en las canciones va ayudado porque la música siempre ayuda ¿no?